Música En este vídeo vamos a aprender a copiar esquemas enteros o partes de un esquema que nos interese Entonces recordar que siempre debo crear un proyecto con modelo Porque si no, no podré hacer la hoja de conexiones, ni bornes, ni nada de eso Entonces vendré aquí dos veces Selecciono el proyecto que quiero Y este va a ser uno de prueba, para que veáis cómo se hace Está creando el proyecto con las características de mi proyecto modelo Bueno, mi proyecto modelo tiene lotes Estos lotes son los que hacen que yo pueda ejecutar la hoja de conexiones Y muchas otras cosas, ¿vale? Pero bueno, yo hago lo de las hojas de conexiones Se pueden crear listas y otras cosas Si no aparecen los lotes, si están vacíos, no voy a poder hacer nada Entonces, vamos a suponer que yo quiero copiar los cinco planos del pozo ¿Vale? Porque los he hecho en otro proyecto Y no lo he puesto con modelo O los he copiado mal Bueno, no sé, la razón que sea Entonces, no debe haber ningún plano abierto Yo no tengo ninguno, no hay ningún plano Porque esto solo aparece si no hay ningún plano abierto Y bueno, lo vamos a aprender a hacer de dos formas diferentes En la primera forma puedo hacerlo individual o múltiple Lo voy a hacer múltiple Le tengo que decir de dónde quiero copiar En mi caso es del escritorio ¿Vale? Del proyecto pozo Y lo quiero meter en prueba Le digo aceptar Le digo crear Y vengo aquí Y como yo quiero copiar Bueno, si le doy ahí me vienen los esquemas Pero yo vuelvo hacia atrás Yo quiero copiar toda la carpeta entera Entonces le digo marcar Y él me enmarca los cinco esquemas que tiene Le digo seleccionar Ahora le digo nivel Nivel es que le ponga el nombre de la carpeta Si quiero que se llame igual ¿Vale? Es decir, para que tenga exactamente lo mismo que antes Y le digo siguiente Después de siguiente le digo sí Y él empieza a crear los cinco planos En este caso idénticos a los que yo tenía en el pozo Ahí los tenéis, los cinco esquemas Como veis Me ha copiado todos los esquemas Ya podría aplicar la hoja de bornes Si lo quisiera Puede que no me reconozca alguna cosa Bueno, si no me reconozca Porque me ha cambiado algún nombre o algo Pues lo compruebo Esos ya me los ha reconocido Y los demás pues con paciencia voy haciendo Para que me lo reconozca todo ¿Vale? Aquí tendría que quitarle los nombres Y volvérselos a poner Básicamente Para que Entienda una cosa con la otra Vale Ya hemos aprendido a copiar Imaginemos Yo que sé Voy a borrar el 5 Voy a borrarlos todos Vale, los está eliminando También puedo copiar uno a uno Porque me interese uno determinado Entonces le digo individual Lo mismo Selecciono origen y destino Aceptar Y ahí le digo Pues no sé Quiero copiar por ejemplo El 3 O el 1 Le digo Mostrar Significa que lo puedo ver Lo que hay Antes de darle a seleccionar Y le digo aceptar Él lo empezará a crear Y cuando acabe Estará esperando que le diga otro Pues yo podría poner aquí 2 Por ejemplo Si ya sé la ruta y todo Y no tengo que ir a seleccionar el esquema Y haría lo mismo Le voy a decir ya que no quiero más Para que veáis que me ha copiado Los dos planos ¿Vale? La otra forma de copiar Le voy a decir otro nuevo aquí Cualquiera ¿Vale? Voy a poner 3 mismo Vamos aquí Y le decimos ahora Insertar Copia Con textos editados O sin textos editados Yo le voy a decir Con textos editados Así me copia los números Letras y todo Y luego dentro de aquí Tengo unas opciones Todo Es que me copia el esquema entero Vamos a ver Cómo lo haría Imaginemos que quiero el 3 Pues ya tenemos el 3 copiado ahí Va a crear otro Imaginemos que ahora solo quiero Un trozo de un plano Pues vendría a insertar Copia Con modelo Ventana Y supongamos que es ese El 4 Por ejemplo Entonces se pone como en rosa Y está esperando a que yo seleccione Con una ventana lo que quiera Que lo ponga donde me dé la gana Y me copia esa parte solo Como veis Es muy fácil copiar planos Con el CAD Que ya tenga hechos O partes del plano Por ejemplo La fuerza Podría copiar la fuerza Y solo borrar lo que me interesara Pues la fuente si no la necesito O las partes que me interesaran Y así no tengo que hacer Todas las veces Todo el plano Completo Backo 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 Gracias por ver el video.